Acá, bueno, hay dos cuestiones a tratar. Por un lado tenemos el tema de bullying y por el otro lado tenemos la cuestión de que volvemos todos a clase después de dos años de ir y venir, de virtualidad, de volvemos en una burbuja, volvemos todos juntos, o sea, después de dos años de incertidumbre, volvemos, ¿sí? Yo quiero que nosotros pensemos esta situación, ¿sí? Es una situación que generó consecuencias a la salud mental porque estuvimos todos sometidos a dos años de incertidumbre, de ansiedad, de angustia, de no saber qué iba a pasar con mis compañeros, si iba a poder viajar a Córdoba, a Bariloche, que mi recepción, bueno, estamos hablando de todas estas cuestiones donde los chicos no podían proyectar o programar. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta en casa es lo siguiente, entender a este nuevo proceso como entenderíamos a la salud física. Si yo me recupero, por ejemplo, de una cirugía de apendicitis, a nadie se le ocurriría decirme, bueno, allí se anda a comer un helado, comer un asado como si nada pasó. No, ¿qué diríamos? Volve a comer con cuidado. En estas situaciones es exactamente igual, ¿sí? Volvemos a la normalidad o lo que nosotros conocemos como normalidad, pero no significa que las consecuencias ya pasaron y que todo ya está. Yo pido que volvamos con principal atención sobre las emociones, pido que prestemos atención a la adaptación de los chicos a esta vuelta, ¿sí? Porque, como les digo, estamos acostumbrados a una realidad, pero esa realidad cambió durante dos años y si sería algo físico, a nadie se le ocurriría decir, bueno, volvé de golpe de una que va a estar todo bien. Bueno, esto es exactamente igual. Prestemos atención cuando vuelven, cómo están, si les costó, si no les costó, cómo se sentaron, con quiénes se sentaron, quiénes volvieron a clase, quiénes no volvieron. Poder dialogar de este tipo de cuestiones. No solamente el cómo te fue a la escuela, sino poder indagar sobre cómo se sienten con esta nueva modalidad. Poder evaluar si en ellos hay cambios en la alimentación, si notamos que hay cambios a la hora de dormir, si notamos que no los invitan a ningún cumple, que no los invitan a ningún evento, o no quieren asistir a ningún evento. Yo siempre digo que a veces nos cuesta mucho ver al bullying porque es el peligro silencioso, pero una buena forma de entender que les está pasando algo es, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos mal? Lo primero que nos pasa es no podemos dormir, ¿no? O dormimos entrecortados o no queremos levantarnos de la cama. ¿Qué nos pasa con la alimentación? ¿Queremos comer más o no tenemos apetito? Y después nos empezamos a aislar de nuestros vínculos. Bueno, con ellos pasa exactamente lo mismo. Por eso hablo de principal atención. No porque volvamos a lo que conocemos como normalidad, realmente estamos preparados y listos. Las consecuencias de la pandemia se van a empezar a ver ahora y lo vamos a empezar a ver a lo que tiene que ver con la ansiedad, dolores de panza, sensación de que me falta el aire, sensación de que quiero evitar lugares que quizás antes disfrutaba. Poder prestar atención a todos estos puntos. Prestar atención si el domingo antes de iniciar las clases le duele la panza, si después de que empiezan las clases siempre un día de la semana los tenemos que retirar, si los domingos están irritables. Tenemos distintas formas de darnos cuenta. Y estas son algunas de las pautas. Y no solamente por lo que es bullying, sino por las consecuencias de todo lo que hemos vivido. Claro. Ahora, por ejemplo, Gisela, cuando hay un adolescente o un niño que está presentando estos síntomas a los que vos haces referencia, para empezar, ¿no? Siempre terminan reconociendo que están sufriendo bullying, ¿no es cierto? Porque es algo difícil de decir. Pero vamos a suponer que nosotros empecemos a detectar esos síntomas como padres, como madres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Bien. Como bien vos dijiste, el bullying es el peligro silencioso. O sea, que lo caracteriza de que normalmente no dicen hasta que explotan, ¿no? Está muy bien lo que acabas de decir. Yo siempre digo de preparar el terreno, ¿no? ¿De qué forma yo preparo el terreno? Yo preparo el terreno hablando de mis emociones, compartiendo alguna comida, habilitando el diálogo. Si yo me pongo mal, ¿qué hago yo cuando me pongo mal? Yo digo, ¿está todo bien? Y me encierro la habitación. O yo cuento que estoy mal. Yo como adulto, ¿cómo resuelvo las cosas? Porque como nosotros resolvemos los conflictos, posiblemente ellos lo resuelvan. Si el viador es un lugar donde se habilita la palabra, los padres y madres además de ser padres en algún momento fueron adolescentes y vivieron ciertas cuestiones. Y se puede hablar de esto, se puede hablar de que se enamoraron, de que sufrieron desamor, de que en algún momento les costó encajar a la escuela, de cómo les fue con las materias. Si nosotros habilitamos todo este terreno, va a ser más fácil poder preguntarles y que hablen. En el caso de que yo sospecho y realmente no tiene deseos de hablar con nosotros, siempre pedir ayuda. Siempre es importantísimo pedir ayuda a nosotros como adultos para recibir un asesoramiento parental o ellos para que puedan entender lo que les está sucediendo. Normalmente los chicos a veces no hablan, los chicos y las chicas no hablan porque tienen miedo a la represaria, tienen miedo a lo que pueda pasar si ellos hablan, les da vergüenza. Y principalmente lo que nos encontramos a la experiencia clínica es que no dicen porque no quieren causarle problemas a sus familias. Lo que ellos nos suelen decir es, dice mi mamá tiene muchos problemas, dice mi mamá está muy ocupada, dice mi mamá está con un montón de cosas y yo no la quiero preocupar. Entonces terminan diciendo de que bueno, no, quizás no lo invitaron al cumple porque no quería ir. Y terminan dibujando la situación porque muy internamente protegen a sus familias. Entonces es la importancia de poder dialogar y normalizar. Y principalmente yo siempre digo de que estos encuentros o estos momentos son una instancia preguntarnos a nosotros mismos esto, evaluarnos. ¿Cómo resuelvo yo el conflicto? Yo cuando a mí me pasa algo digo bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Después veo, no lo hablo, lo evito el conflicto. Cuando reacciono de manera impulsiva y capaz que pego dos gritos, no digo nada, pido ayuda. Bueno, ¿cómo soy yo en casa a la hora de resolver un conflicto? Porque los niñas y niñas ven y los niñas y niñas aprenden, ¿no? Entonces, ¿qué estamos mostrando en caso? Gisela, bueno, hablando ya del ámbito con los padres, los chicos y el ámbito educativo, ¿de qué manera debería operar en estas instancias? Bien, el bullying es un fenómeno multicausal, así que sí o sí debemos involucrarnos todos los adultos, inclusive hasta los medios de comunicación también. Bueno, nosotros con las escuelas trabajamos mucho todo lo que tiene que ver el clima institucional, ¿sí? Vieron que ustedes cuando empezó el noticiero contaban cómo iba a estar el clima el fin de semana. Entonces uno se predispone, o algo de playa o algo más tranquilo, ¿no? En las instituciones pasa lo mismo. De acuerdo a cómo yo sé cómo está el clima. Si el clima está tenso, hay posibilidad, mayores posibilidades de que haya algún conflicto. Si el clima está más tranquilo, hay mayor posibilidad de debate, hay mayor posibilidad de poder hablar las cosas. Entonces, con las instituciones se trabaja desde el clima, ¿sí? Para propiciar un clima bueno que no favorezca este tipo de situaciones. Y principalmente lo que nosotros buscamos es capacitación docente. Como yo siempre explico, el bullying no es que, bueno, de golpe pasó algo. De golpe lo golpearon. Normalmente, el bullying es una escalera que va subiendo y nosotros no sabemos mirar. No sabemos mirar porque nos falta capacitación. Porque normalizamos las situaciones de maltrato. Entonces, como normalizamos las situaciones de maltrato, quizás estamos viendo una situación y decimos, bueno, es cosa de chicos, lo dejamos pasar y esto termina escalando. Entonces, se necesita principalmente información para los docentes y contención. Así como ello explicaba de que los chicos vuelven a esta nueva normalidad, los docentes cambian, ¿sí? Y hay muchísima carencia de contención para ellos. Ellos también este último tiempo sufrieron un desgaste muy grande porque estaban en roles disfuncionales. Eran docentes, pero en la misma casa también tenían que ser docentes de sus hijos y que vuelven y que no vuelven y que están todos y que había una bajada de línea y la semana siguiente había otra nueva. Entonces, bueno, también principalmente tener empatía y entender de que escuela y familia tienen sí o sí que ser equipo.